¡Suscríbete! Y es por ello que traigo de nuevo un video sobre si yo viviera en... Esta vez nos iremos al anime de Killing Bites, porque ¿qué sería mejor? Que si en algún momento te sientes amenazado por alguien más, poder transformarte en un teriantropo de algún animal bastante poderoso, como sería un león, un jaguar o quizá hasta un oso. Y es por ello que traigo este video de si yo viviera en Killing Bites. Pues bueno, si bien en este anime no naces siendo un teriantropo, es decir, una persona mitad humano mitad animal, si puedes llegar a obtener estas habilidades por medio de una operación bastante riesgosa. Pero si logras sobrevivir a esto y logras adaptarte a los genes del animal que puede ser que tú hayas escogido o que otros te dijeron que ese era un muy buen animal con el que eras compatible, seguramente el anime de Killing Bites o más bien su mundo sería muy bueno. Ya que tendrías las habilidades de un animal. Y como todos sabemos, los animales tienden a tener varias habilidades muy superiores a las del ser humano. Como por ejemplo un perro. El perro tiene la habilidad de olfatear y percibir aromas mucho mejor que el ser humano. O podría ser como un gato, ya que al transformarte tendrías la flexibilidad y agilidad suficiente para desplazarte en diferentes tipos de lugares sin mucho esfuerzo. Sin embargo, lo malo de este mundo sería de que obviamente esa operación no sería pero para nada gratis y te costaría realmente mucho dinero. Y si no tienes la oportunidad de pagar este tipo de operación, siempre hay organizaciones que pueden necesitar conejillos de indias y así tú podrías obtener esos increíbles poderes y ellos un peón o realmente una pieza bastante indispensable. Sin embargo, vamos por el buen camino de Killing Bites. Digamos que tuviste los recursos necesarios para obtener estas habilidades de un animal y no tienes que deberle nada a nadie. Tú podrías utilizar este tipo de habilidades a tu favor o puede ser y quizá sin querer hacerlo en tu contra o más bien que te perjudique en algún momento. Al principio, como todo, no te será fácil controlar estas habilidades. Sin embargo, siempre la práctica hará al maestro y mientras vayas practicando tu transformación y las habilidades del animal con el que te han fusionado, este mundo sería increíblemente bueno. Bueno, también está el otro lado de la moneda, ya que si no tuviste los suficientes fondos para hacer esta operación quizá y una organización te contactó para hacer esto y así tú obtener estas habilidades. Sin embargo, obviamente esta organización pediría que tú hicieras algo a cambio y como vemos en el anime, sería combatir a muerte. Si bien en una pelea no importa qué tipo de habilidades tengas, sino el cómo uses estas y más que nada qué tan afilados sean tus colmillos en la batalla, tú tendrías que utilizar todas tus artimañas además del poder del animal con el que estás fusionado para ganando estos encuentros y quizá en algún momento podrías llegar a pagar esa deuda, si es que quieres, ya que como hemos visto también en el anime, muchos al estar bajo el manto de ciertas organizaciones no tienen que deberle nada a nadie, ni tampoco explicar nada. Así pues, este mundo sería bastante interesante en sus dos versiones, tanto en la buena, donde tú no tendrías que pagar nada, como en la entre paréntesis mala, ya que tú podrías afilar esas habilidades en un campo de batalla real. Sin embargo, esto podría costarte hasta la vida. Dime tú, ¿a ti te gustaría estar en un mundo como Killing Bites? Déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Pues bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete a este buen canal, ya que eso siempre me inspirará para seguir haciendo esta clase de videos. No olvides también compartirlo por todo el cosmos y así hacer de este un gran canal. Si quieres algún tipo de video, ya sea un top, un análisis o cualquier otro tipo, puedes dejármelo también en la caja de comentarios. Y no te olvides de pasar a mi página de Facebook, la cual el enlace está en la descripción. Muchas gracias y nunca lo olvides. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, el cosmos siempre te acompañará. Y nos vemos en el próximo video.